La institucionalidad del país está en manos de jueces de cantones pequeños, cantones queridos, pero cantones pequeños. Hemos tenido ejemplos como Yaguachi, hace unos pocos días, ordenando la suspensión del concurso de contratación de seguros de Metro Ecuador. Nada más y nada menos un juez de Yaguachi que suspendió esta contratación. Tenemos el caso del poblado, ni siquiera Cantón, poblado de Manglaralto, en el cual un juez ordenó la excarcelación hace varios meses atrás del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy ya en libertad, pero por otros procesos. Y el caso más reciente, el de este juez en Montecristi, que ordena que se revisen los procesos de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, que para bien o para mal, para detractores y para simpatizantes de esta Corte, ha actuado de manera probablemente muy apegada al derecho, provocando satisfacciones en uno e insatisfacciones en otro. Dando paso al juicio político del presidente Lazo y obviamente evitando que otros procesos vean la luz. Dando paso incluso a preguntas que afectan la economía nacional, como por ejemplo el Yasuní. Pero nadie duda de su institucionalidad, nadie duda de que las personas que componen esta entidad lo hacen pensando en sus propios principios y que acogen estas medidas entendiendo o considerando que no tienen presión, más allá de lo que les dicta su propia conciencia y su propio entendimiento de la ley. Hoy tenemos una arbitrariedad más en este país que parece que no tiene ningún tipo de institución sólida, en la cual un juez de un cantón pequeño puede entrever decisiones de los más altos tribunales del país. Esto no solamente acarrea consecuencias prácticas para aquellas personas que pueden verse afectadas directamente. Acarrean un gran perjuicio al prestigio de la nación, un país en donde cualquier juez de cualquier lado puede otorgar un recurso, evitando que se cobre un peaje, permitiendo que se posesione o no se posesione una autoridad, haciéndolas veces de legislador cuando no le corresponde, es un país en el cual no hay imperio de la ley, es un país en el cual un juez de un cantón cualquiera puede cambiar el rumbo del país y de su institucionalidad. Debe preocuparnos mucho, y esto es algo que tiene que hacer el próximo presidente o presidenta. Tiene que eliminar esta arbitrariedad, pero no a través de meterle la mano a la justicia, sino simplemente a través de la presión para la designación de jueces constitucionales y de que de esta forma ya no vayan a cualquier tipo de juez este tipo de procesos y de recursos, sino una sala especializada que pueda, obviamente, decidir con mayor conocimiento y mayor probabilidad sobre estos recursos. Que pone cualquier ciudadano que se encuentra por ahí, cuya firma le es indiferente, porque simplemente tiene un propósito, de tener un proceso, de tener un nombramiento, de tener una causa. El país vive momentos en los cuales, además de la inseguridad física que vivimos en las calles, vivimos una total inseguridad jurídica. Y esto es totalmente, totalmente devastador para el Estado. Socava los cimientos del Estado y de una nación. Ojalá no se pase por alto y que esta última acción del juez de Montecristi sea la gota que derrame el vaso y que pongamos coto a este tipo de abusos.